Hablemos claro y sincero en esto de la negociación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no triunfan, no obtienen los resultados que quieren. Ya sea buscando incremento en el salario, negociando un nuevo salario, negociando una nueva posición, negociando con un cliente. ¿En qué fallamos? Te quiero mostrar, quiero discutir esto. Fallamos justamente en la forma en que persuadimos, fallamos justamente en cómo vamos explicando, cómo trabajamos con la contraparte. Muchas veces es más sobre lo que nosotros queremos decir y lo que nosotros traemos a la mesa y no es tanto lo que el otro quiere. Entonces pensemos, estudiemos bien porque eso es uno de los grandes errores de la negociación. Tenemos que pensar, la mayoría de las veces la gente no se prepara, no se prepara. Nosotros tenemos acá esta hoja, esta hoja que la puedes bajar acá abajo, ¿no es cierto? Son las 10 preguntas más importantes que te tienes que hacer en toda negociación. ¿Para qué? Para entender, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quieres? Hacer esta práctica tienes que hacerla, todos tenemos que hacerla. La gente que escucha recuerda únicamente el 10% en los próximos 30 días, el 10%. La gente que toma nota, toma nota en esto, baja esta hojita, va a recordar el 50%. Pero si participas, si haces preguntas, si nos vas a recordar el 90%, es para vos. Está acá el video, está para vos, estoy hablando para vos. Te aviso, escribí, hacernos preguntas y te ayudo. Fíjate, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos mejorar nuestra negociación? Primero, ¿cómo negociar? ¿Cuál es tu proceso? Tienes un proceso, lo estás trabajando en tu proceso. Usa la empática historia persuasiva, que lo tenés acá en el libro, en Nunca Temas Negociar. Los distintos puntos están acá, pero lo puedes conseguir en Amazon. El proceso es muy bueno, tener un proceso te va a ayudar muchísimo. ¿A qué te va a ayudar? Te va a ayudar a tener una mejor negociación. No estar pensando en el resultado, sino estar pensando en las distintas partes de este proceso. Eso es clave. Recorda, tener un proceso. Segundo, manejar tus miedos. Todos tenemos miedos. A algunos no les gusta decir miedos. Es ansiedad, es incertidumbre. ¿Cómo lo quieras decir? No importa. El tema es que tenés que manejarlos. Tenemos que manejarlos, tenemos que saber eso. Tenemos un cliente que realmente se pone muy nervioso. Y los nervios, hay gente que esos nervios le provoca agresividad. Y no se da cuenta. Es como que es mucho más corto. Y si vos vieras que cuando vos haces un acuerdo con él para celebrar y todo, es el hombre más generoso, fantástico. Pero durante la negociación es como muy seco, muy duro. Entonces, pensemos en eso. Pensemos si los miedos no me están atacando. Si no estoy teniendo algún miedo, algo que no me esté ayudando a ser una persona persuasiva. A ver lo que quiero decir y decirlo realmente en forma efectiva. Decirlo bien. Que me ayude en toda esa parte. Esos son los miedos. El tercer punto que quiero ver, quiero que tomen nota, son las emociones. Y en esto, ustedes tienen esta hoja de preparación, la pueden bajar. Pero acá en el libro, acá en el libro yo te pongo toda una serie de preguntas de cómo yo me preparo con las emociones. Cómo yo hablo conmigo mismo, cómo nuestros clientes, cómo nuestra comunidad, cómo la gente que lee este libro se da cuenta de que la preparación de decir, ¿cómo estoy hoy? Estoy con ánimo, estoy con energía, estoy con fuerza, tengo ganas. O estoy bajoneado. Eso te va a ayudar. Eso va a hacer que tu charla, tu energía, eso vas a contagiar eso. Y es bueno. Es bueno contagiar energía. A nadie le gusta una persona que no tiene ninguna emoción que te hace, porque no ayuda a conectar. Tenés preguntas, escríbelas acá abajo. Alguien del equipo nuestro te va a contestar. Entonces, emociones. Si, por ejemplo, estás con unas emociones que estás yendo a una reunión y chocas, que todo nos pasa, todo nos pasa por un accidente, ¿cómo vas a estar emocionalmente? Vas a estar preocupado del auto, por el que dejas el auto y te vas, te vas a un taxi, llegas a la reunión. Y lo primero que puedes hacer es comentar eso. Comentar de que estás afectado. Estás afectada. Tenés esa preocupación. Y muchas veces, el hecho de que uno comenta y uno comparte eso ayuda a que los otros se entiendan de dónde estás, cómo venís, qué es lo que está pasando. Que genera, ¿no es cierto?, una empatía de ellos y va a haber otro tipo de interacción. Entonces, como que las emociones van trabajando en una mejor forma. Todo eso lo tenés acá. Nunca temas negociar. En realidad, está en Amazon. No te olvides. Porque tenés más de mil videos acá para que te ayuden a entender. Y para los que ya saben, muchos de ustedes saben que acá hay un curso secreto de regalo para las personas que compran el curso, ¿vale? Diez veces el libro, más. Ok, bien. Bien, vimos el tema de las emociones. ¿Qué quiero que pienses? Anota. Presentar tus ideas. ¿Cómo presentás tus ideas? ¿Estás trabajando de una forma? ¿Tenés tus ideas? Una vez que las ordenaste, ¿cómo las llevas ahí? Porque parece difícil. Pero estás a ver. Es que cuando uno se da cuenta que estos son los puntos que nos generan ser mejores negociadores, es cuando nos damos cuenta de que podemos realmente lograr lo que queremos. Podemos obtener los resultados que queremos. Como dice acá. ¿Por qué? Porque está acá. Está en que nosotros tenemos que verlo primero. Entonces, presenta tu idea. Decime, mira esto, mira lo otro. Practicalo. Practicalo con el espejo. Practicalo con tu señor. Practicalo con alguien. Alguien de la oficina. Decirle, te molesta. Te salgo diez minutos. ¿Cómo suena esto? Che, bla, 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 bla. ¿Cómo suena? ¿Cómo te suena? Y te van a dar el feedback. Y lo vas estudiando. Pero lo más importante, lo más importante, créeme, vos te vas a escuchar. No es tanto el feedback, que es muy bueno, es muy bueno. Pero cuando uno se escucha y escucha el feedback, es cuando uno empieza a aprender. ¿No? Como decíamos, cuando uno escucha y participa, tiene el 90% de retención. Exactamente es lo que estamos hablando. Cuando obtengamos la mayoría, veamos, seamos ambiciosos en eso. Es clave ser ambicioso. El otro punto que quiero es usar la tonalidad. Quiero que no utilices la misma tonalidad todo el tiempo, sino que cambies, que utilices, que tengas magia en la negociación. Que utilices y practiques qué tonalidad, cómo la vas a subir, cómo la vas a bajar, cómo te vas a comunicar. O sea, si la persona viene con una euforia alto en la tonalidad, y tómala alto y después baja, ¿no es cierto? Y si viene bajo, tómalo bajo y después subí. Siempre yo te recomiendo seguir, entrar al nivel en que la otra persona está. Porque si no, si el otro está muy contento y enseguida puede haber una desconexión. Que no quieres que haya esa desconexión. Queremos estar conectados siempre con nuestro contraparte. Acuérdate, nunca temas negociar te enseñan que la contraparte es el héroe de la película. El héroe de la película de la negociación, ¿por qué es el héroe? Porque de esa forma mi subconsciente me deja negociar bien. Mi subconsciente no se preocupa porque sabe que tengo que satisfacer al héroe. El héroe es, pero mis intereses no se negocian. Mis intereses están primero. Antes que lo interese el héroe, están mis intereses. Y eso es verdad. O sea que, ¿por qué vamos a lograr, por qué vamos a hacer un acuerdo si los intereses del héroe se cumplen por los míos? No, eso no es un acuerdo. Eso no es un acuerdo de mutuo beneficio, como dice la Universidad de Harvard. Acuérdate, mutuo beneficio, eso es lo que vamos a buscar. Y el ganar-ganar, no te olvides, el ganar-ganar supone ser responsable. Nosotros somos los responsables del ganar-ganar, lo explico muy bien. No es el ganar-ganar, nadie te da el ganar-ganar. El ganar-ganar se gana. Se gana, se obtiene, se lucha, se prepara, uno se prepara para obtener eso. Bien, la tonalidad, no te olvides de la tonalidad. Trabajá con tu tonalidad, practicala, es lo mejor que te va a pasar dentro de la negociación. Ya saber algunos momentos en que vas a trabajar. El último punto que quiero traer hoy es cómo pones tu cuerpo. Si yo estoy así, si yo estoy así, bueno, mira, esto así. No, no te da la sensación de como que estoy cerrado. No te da la sensación de como que estoy cerrado. O si yo estoy así, bueno, este, sí, este, bueno, sí, 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 sí. Mira, no te da la sensación de como estoy yendo. No, no trabajen así. Tenemos que, tienes que, tu cuerpo tiene que invitar a la otra persona a tener una interacción, a que nos comuniquemos, a que charlemos, a que veamos, a que discutamos, a que generemos sinergia, a que está bien que no tengamos, no veamos ojo con ojo, que tengamos diferencias, pero avancemos en eso. Tu cuerpo tiene que invitar a la otra persona a ayudar. Hace estos ajustes. Estos ajustes te van a rehabilitar, te van a dar una potencia en toda negociación. ¿Y dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto de todos estos ajustes que te dije? El secreto está en que vos hoy, ahora, ya mismo vas a tomar acción. Has tomado nota, toma acción. Este es el momento tuyo. Este momento es, toma acción. Ahora, fíjate, no te hace falta descubrir nada. Ya está todo descubierto. Está escrito, toma acción. Busca el libro. Compralo en Amazon.com. Compralo ya. Entonces, hagamos un repaso de cuáles son los puntos que quiero que tengas bien, bien presente. Primero, primero, el proceso. Vamos a seguir un proceso, vamos a trabajar en un proceso. Vamos a mantener empática, historia persuasiva. Lo buscas acá, en otros videos. Hay un montón de videos. Empática, historia persuasiva. Busca el proceso. Son los siete pasos más simples y lógicos de una negociación que están todos acá. En Estados Unidos estamos todos trabajando este tipo de proceso. El segundo, los miedos. Nunca temas negociar. Siempre hay miedos. ¿Cómo los manejas? Pensá. Habla conmigo mismo. Conmigo mismo. Hacete una reunión con vos mismo. ¿Qué te da miedo en esta negociación? ¿Estás negociando con tu jefe? ¿Estás negociando con un cliente muy difícil? ¿Estás negociando con tu señora? ¿Estás negociando tu divorcio? Eso da miedo. Pensá. En la preparación, prepárate también con tus miedos. El tercer punto, prepárate con tus emociones. De esos miedos, ¿qué emociones trae? ¿Por qué sientes estas emociones? Prepáremonos. Tiene un capítulo espectacular al final. Léelo. En esto nunca. Lee ese capítulo de cómo prepararnos para las emociones. El otro punto, ¿cómo vas a presentar tus ideas? Siempre. Presentar tus ideas. Estudiales. Practicales. Usa. Eso es clave. Nosotros de la práctica. Y fundamentalmente, ¿cómo vas a pedir? No te olvides. Vas a aprender eso. En todo lo nuestro, en el curso nuestro acá, yo te insisto. La mayor parte de los ejecutivos cometen el error de no prepararse y no pedir bien. ¿Cómo vas a usar la tonalidad? La tonalidad, no lo hagas monótono. ¿Y cómo vas a usar tu cuerpo? ¿Cómo vas a invitar a la gente a que se comunique, a que te entienda y que quiera hacer no solo este negocio con vos? No solo este acuerdo, pero más y mejores y fructíferos acuerdos. Bueno, vamos ya mismo a ver el tema de la empática historia persuasiva. Quiero que veas estas etapas. Vamos ya.